Hola que tal amigos de Moldeo por Inyección, mi nombre es Marco Zabaleta Ya estamos en este live stream que vamos a hacer el recorrido virtual de la Plastimagen 2022 Ya está casi a punto de finalizar esto, pero nos vamos a tomar por aquí el tiempo para poder hacer un recorrido con ustedes Empezando desde el stand de Grupo Industrial Ambar y Borche El cual pues por ahí ya varias publicaciones que hemos estado realizando Y pues un stand la verdad muy bonito presentando máquinas de inyección Desde máquinas hidráulicas, máquinas híbridas, también presentando máquinas totalmente eléctricas Y como siempre pues ya Borche presentando un stand muy bonito por aquí en estas expos En esta Plastimagen versión 2022 Nosotros bien felices de haber regresado ya después de 3 años que tuvimos por ahí una pausa importante en nuestras vidas Pero ya estamos de regreso, ya estamos aquí haciendo la cobertura nuevamente acerca de la Plastimagen Los que no tuvieron la oportunidad de venir pues aquí les tenemos el recorrido virtual De que es lo que se vivió en Centro Banamex En este centro de exposición pues desde la industria, desde la industria de reciclado Hasta maquinaria de igual forma para hacer distintos tipos por ejemplo de película La extrusión de plásticos Ya casi está esto por acabar, estamos ya escasos minutos, minutos de cerrar esta Plastimagen 2022 Que fue una versión muy agradable, vino mucha gente, estuvimos platicando con mucha gente Nos encontramos con muchos amigos que tenía años que no nos saludamos Y yo creo que es lo bonito de este tipo de expos porque pues al final es un punto de reunión Más que venir a encontrar proveedores, clientes, yo creo que muchos asistimos para saludarnos Para ver gente, máquinas de inyección también obviamente Pero pues sobre todo para estar conviviendo, conviviendo un poquito con amigos que no te habías encontrado Y pues también para estar revisando lo que es todas las tecnologías que se estuvieron presentando aquí en esta Plastimagen 2022 Nuestros grandes colegas también por aquí de Haitian estuvieron presentando sus máquinas de inyección Y pues déjenos ahí sus comentarios, en los comentarios de donde están viendo este video, este live stream Váganos por ahí saludándonos también Dentro de esta expo estuvieron presentes más de 15 distintos fabricantes de máquinas de inyección Ya lo vimos Borche por allá, lo revisamos Aquí estoy ya a unos escasos metros también de los fabricantes de máquinas de inyección Jitsumi También por ahí saludando a la gente de Jitsumi AIG Plastic Machinery Pues todavía con mucha gente, a pesar de que pues ya casi estamos cerrando esta Plastimagen Todavía mucha gente sigue pues formada pues para llevarse un bonito detalle, un bonito recuerdo de esta expo Nosotros nos llevamos un recuerdo muy agradable porque pues estar presente aquí en este tipo de exposiciones En verdad que pues te llevas aprendizaje, te llevas por ahí también muchos El encuentro con los seguidores sobre todo El encuentro con nuestros colegas de la página de Moleo por Inyección Que de pronto pues no nos habíamos tenido el gusto de saludarnos, de conocernos Pero pues ya se tomaron por aquí ya la foto con nosotros Nos saludamos, platicamos un poco acerca de sus proyectos, sus productos Y eso está bien padre amigos, está bonito porque yo los conocía nada más a través de redes sociales Y ya tener el gusto de estrechar la mano de ustedes, conocerlos ya en persona Pues esa es la experiencia que nosotros nos llevamos de esta Plastimagen Vamos a seguir avanzando, vamos por acá Vamos a ver que más nos encontramos en este recorrido Pues se vinieron todos, se vinieron distribuidores de máquinas de inyección Se vinieron distribuciones de materias primas, de equipos periféricos también Bioplásticos, estamos pasando ahorita a un costado de stands de bioplásticos Que poco a poco pues también son plásticos que han ido agarrando mucho mercado Ya un mercado más sustentable que esta versión de Plastimagen Creanlo que fue muy sustentable Por ahí teníamos colegas que estuvieron donando también todo ese plástico que se fue Que se estuvo inyectando, parte de ese plástico también pues fue donado a distintas fundaciones Entonces muy sustentable, muy sustentable también el tema de todo el plástico que se generó En esta expo, ninguno se tiró, podríamos decirlo así Ningún gramo despreciado porque todo lo que, toda la producción Alguna gente pues se lo llevó como un bonito recuerdo Pero también mucho plástico fue destinado a distintas asociaciones Para su reciclaje Y bien pues continuamos, continuamos por aquí con el tour Saludando todavía mucha gente que sigue en los distintos stands Ya está escaso una hora de cerrar Ya nos íbamos, en verdad ya nos íbamos Pero dije no, todavía falta hacer este video Que como cada feria que nosotros tenemos el gusto de asistir Siempre, siempre les llevamos por ahí una narrativa Llegamos por ahí pues los videos de todo lo que estuvimos viviendo Y pues como siempre aquí está, aquí está nuestro live stream Hay poca señal ahorita en internet Por eso también de pronto no lo hicimos en vivo Por la poca señal que tenemos por aquí Pero pues el objetivo se va a cumplir De que ustedes puedan tener este panorama De lo que estuvimos viviendo el día de hoy Y durante cuatro días en la Plaza Imagen 2022 Con fabricantes de máquinas de inyección Repito, de todas partes del mundo Empresas como Acopet, Mechinari Que estamos viendo sus máquinas de inyección De este lado Equipos periféricos Aquí veo a Moreto también Cyrus, distribuidor autorizado de Brasken Nuestros amigos de Codiquinsa también Grandes distribuidores de materias primas Nuestros colegas de Codiquinsa Y por ahí pues saludos a toda la comunidad Demoleo por inyección Les mandamos un fuerte, un fuerte saludo Polistar también presente aquí con su equipo De sistemas de reciclaje Ya líneas totalmente automatizadas Y pues bien amigos Es parte de nuestra experiencia que tuvimos Personas de Pagani también Grandes colegas Es parte de nuestra experiencia Que tuvimos nosotros aquí en la Plaza Imagen Nos llevamos muchas fotos, muchos videos, mucho material Que poco a poco vamos a estar subiendo a nuestras redes sociales Es imposible de pronto pues Subir todo el contenido de una vez Pero nos comprometemos nosotros por ahí A estarles llevando pues información Videos, esténse al pendiente del canal Demoleo por inyección en nuestro canal en YouTube Porque vamos a estar subiendo por ahí El funcionamiento de las máquinas de inyección Que se estuvieron exponiendo El día de hoy Y también queremos agradecer pues A todas las personas que se tomaron el tiempo De regalarnos una entrevista De contarnos acerca de sus productos Las tecnologías que estuvieron presentando También un fuerte abrazo por ahí Hay varios videos por ahí que vamos a estar subiendo Para que ustedes los revisen Acerca del funcionamiento Y te lleves un panorama más Más agradable Acerca de esta Expo 2022 Desde el Centro Banamex Espero hayas tenido la oportunidad De haber estado por aquí De saludarnos Ahí dejan los comentarios Si si llegaste hasta acá Es una Expo que Estuvo Estuvo llena de muchos proveedores Muchos nuevos proveedores también Y eso nos da gusto Porque Al final pues El El proceso de los plásticos Los procesos de los plásticos Pues Cada vez Cada vez tiene más auge Aquí en México Y nos encontramos Con mucha gente también De diferentes partes De Del mundo pues Saludamos amigos Que se vinieron desde Argentina Unos colegas chilenos También que por ahí Nos saludamos Y eso habla de que Esta Expo tiene Pues mucha Mucho potencial Va creciendo Como ya es tradición Esta Expo Y a pesar A pesar de De esos tres años Que no tuvimos Encuentro Pues al final Fueron muy buenos resultados Todos los cuatro días Lleno de gente Los cuatro días Viendo trabajar Máquinas de inyección Aquí estamos en uno De los stands Más esperados El stand de Arbor Que junto Con Engel También Vamos a Caminar un poco Por esta parte Porque Aquí en este pabellón Estamos viendo La presencia De Arbor Está también El fabricante Engel Y esta marca De robots Que va agarrando Mucho Mucho potencial También Los robots Yushin Y el stand De Engel Presentando Como siempre Tecnología De alto nivel En la inyección De plásticos Muy dedicados Al sector Automotriz Esto es lo que Presentó Engel Aquí al ladito También Está el stand De Pri Barza Grandes Distribuidores De componentes Fines De brazo Controladores De temperatura Un sinfín De artículos Que puedes encontrar En esta edición Pues amigos Ya casi Estamos por irnos Ya casi Estamos por irnos Ya casi Saludos Saludos A toda la comunidad De Moldeo por inyección Saludando A todos los amigos Que se dieron Cita En En esta expo Y pues aquí Con otros Grandes Colegas En el estado Sumitomo Dema Que también De igual forma Presentaron Tecnología De pared Delgada Distintas máquinas De inyección De altas Velocidades Dentro de las máquinas De inyección Que vimos Trabajar En esta expo Son de las máquinas Que Pues Estuvieron ofreciendo Tiempos de ciclo Bastante bajos Y eso habla bien De este sistema De equipos Que hoy en día Muy utilizados Muy muy utilizados Para la fabricación De De pared delgada Pues ya casi Estamos a punto De irnos Amigos Por aquí Queríamos dar Este recorrido No queríamos dejar Pasar La oportunidad De poderles llevar Este recorrido Virtual Y Y vieran Parte Parte de lo que se vivió Digo La expo es muy grande Pero Es parte de lo que se vivió En esta edición De Plastimagen 2022 Y muy seguramente Estaremos presentes En 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 el próximo evento Que muy seguramente Vamos a Va a regresar Con Con más fuerza Eh Si estuvo Si Si estuvo Con Con muchas Personas Que asistieron No pues ya están Los mariachis Ahí Bien amigos Pues vámonos Vámonos Porque Ya llegamos De nueva cuenta El stand de Borche Y aquí vamos a cerrar La transmisión Muchas gracias A todos los que se conectaron Muchas gracias A todas las personitas Por ahí Colegas De la página Seguidores De nuestra página De Moleo por Inyección Muchas gracias Por seguir este video Compártanlo Compártanlo En En sus grupos Redes sociales Para que Más personitas Por ahí Tengan la oportunidad De ver una expo Eh Conocer Cómo se vive En una En una expo De maquinaria De la industria Del plástico Bien pues Me despido Mi nombre es Marco Zabaleta Y vámonos Con el grito de guerra Que cada vez Ya se lo saben más Esto es Moldeo por Inyección Una pasión Vámonos Moldeo por Inyección Moldeo por Inyección Moldeo por Inyección